Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía entre 35mm. ¡Arrancamos! Bueno, seguramente os estaréis preguntando que por qué no es de noche, estoy haciendo la foto nocturna del e-painting que os dije, que os comenté la semana pasada y tal. Básicamente es por lo que está ahí, un momentito que salga la zona de sol. Seguramente por lo que estáis pidiendo ver, que como esto es Cádiz, hace un viento muy grande, entonces con el fotógrafo que le iba a hacer decidimos que no íbamos a hacerlo y demás. Así que, como hace poco ha sido el 150 aniversario del diario de Cádiz, hay una exposición que os dije que os iba a enseñar, que iba de eso, un poco la historia del diario y demás, a salir en todos los medios. No sé hasta cuándo va a estar, no sé hasta cuándo va a estar porque no ha podido encontrar los datos por internet. Ahora imagino que veré lo viento que hace el portal, aunque tengo, no sé cómo se oirá, aunque tengo la pelucilla puesta en el micro, no sé cómo se oirá después. Como os digo, voy a ver hasta qué fecha está puesta, voy a ver qué tal es y bueno, vamos a ver qué tal está y demás, vamos a dar una vuelta. Venga, vamos. Como os cuento, hace 150 años que se fundó el diario de Cádiz, donde vivo y han hecho una exposición con todas las fotos del archivo que tienen y demás. Me imagino que esta semana, cuando se vaya un poco el viento, podré hacer lo del light painting con mi compañero. Así que bueno, ya estamos llegando, está aquí en el muelle ciudad de Cádiz y nada, ahora os doy los datos. 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 Cádiz y nada, vamos a ver. 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 Cádiz y nada. 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 Bueno, ya he visto la exposición. He intentado encontrar un sitio donde haga poco viento, pero eso es complicado. Espero que se escuche bien. Y bueno, ¿qué me ha parecido la exposición? La exposición hace un repaso tanto por la vida del diario de Cádiz propio como por la vida de Cádiz mismo. Cuenta un poco la evolución que ha tenido Cádiz desde que empecé la exposición hace 150 años hasta el día de hoy. Desde el punto de vista fotográfico tiene un valor incalculable porque es historia, es historia pura. Y bueno, hace un repaso por toda la historia de Cádiz, la evolución que ha tenido, los cambios que ha habido. La divide un poco en cultura, política, sociedad, gente, industria y demás. Pero está muy bien hecha. Está muy bien. Tiene muchísimas fotos. Creo que eran alrededor de 100 o 150. No estoy ahora mismo seguro. No sé hasta cuándo está. No sé hasta cuándo está porque, como he visto los datos de la exposición, no viene la fecha en que se acaba. Está desde hace un mes, desde el pasado mayo. Se inauguró el día 5 o 10, que es cuando yo lo vi. Os podéis acercar, está aquí en el muelle ciudad, aquí en el paseo de Canaleja. Si estáis por aquí de viaje, ahora que son vacaciones, que es verano y demás. Si estáis por aquí y no os voy a levantar como hoy, podéis venir, podéis acercaros, podéis ver. Aunque no seáis de Cádiz, si es aquí de paso, os recomiendo que la veáis porque es un recorrido histórico de trasladas hace 100 años. Está muy bien seleccionada la foto, así que podéis acercar a verla, que aunque no seáis de aquí, como os digo, os va a gustar. A mí me ha gustado, siendo de aquí de Cádiz, pero bueno, eso es una opinión un poco imparcial. Como os digo, si estáis por aquí, pasaros porque merece la pena. Bueno, eso es todo por hoy. Había un ligero cambio de planes esta semana. Espero que en un par de días el levante que tenemos por aquí se vaya y podamos hacer la sesión que os comenté de Live Painting. Y bueno, nada más. Agradecer a los suscriptores que os habéis puesto a las preguntas que mandáis, a los me gusta y demás. Si tenéis alguna pregunta, como siempre, Facebook, Instagram, Twitter, que estoy para responderos los comentarios aquí mismo de YouTube. Y nada más. Si no estáis suscritos, por favor, aquí hacedlo. Os podéis suscribir aquí. Y si os perdisteis el último vídeo, aquí lo podéis ver. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!